La verdad que es un orgullo contar con la presencia de Oscar y de lo que él representa, que es nuestra compañía de seguro de la provincia. Realmente lo que habíamos prometido en el inicio de gestión, de tener un acercamiento a los agencieros y brindarle todo nuestro apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su tarea cotidiana y esta forma parte de una medida más que estamos tomando. Nosotros le acercamos la posibilidad y el contacto de una potencial cartera de clientes de mil personas entre agencieros y subagencieros como decía Oscar y obtener el beneficio de que por pertenecer a la lotería de formar parte del equipo de trabajo de la lotería de Río Negro y a su vez el beneficio que tenemos de nuestra propia compañía de seguro de la provincia, le vamos a brindar un beneficio creo que más que accesible para todos nuestros agencieros y subagencieros y la posibilidad de competir con un producto de seguro mucho más acorde a sus necesidades y con otras ventajas con relación a otras compañías de seguro. Con lo cual estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido, estamos trabajando y articulando políticas en conjunto, que eso nos ha marcado el señor gobernador y bueno, esto es una muestra de que los organismos del Estado pueden cooperar y trabajar en conjunto y tener una sinergia de crecimiento que bueno, lo estamos demostrando con la firma de este convenio. Gracias.